Y sin aparte te quiero, de Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz de Verónica Martín. Y sin aparte te quiero, de Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Cuando vinieron los llantos, los párrafos de mi corazón, te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía, lo más que te preguntaba, era de ser. Y bajo tu beso en la matraca, sin que faltara la cruz de mi angustia, solía cantar. Y sin aparte te quiero, de Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Y sin aparte te quiero, de Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Y sin aparte te quiero, de Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Te quiero. Y sin aparte te quiero, de Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Y sin aparte te quiero, de Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. Quintero León y Quiroga, y lo vamos a oír en la voz. El árbol de hielo Que se me pare el moturso Si te dejo beber Que las campanas me doblen Si te falto alguna Eres mi vida Mi muerte Mi muerte La verdad Gracias El árbol de hielo